¿Por qué dudas si no soy culpable de lo que has sufrido? ¿Te imaginas que es tan insondable que no lo he vivido? Si pensaste que como has querido no habrá quien te quiera. Solo erraste por no haber sabido cuál fue mi quimera. ¿Por qué dudas si no soy culpable de tener mi orgullo? Si mis cosas también insondables son reflejos tuyos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!